¿Qué se viene para Montevideo de tecnología? Porque la primera estación Montevideo Inteligente comenzará a funcionar próximamente en Kibón. Allí se ofrecen diferentes servicios, por ejemplo, cargadores de USB, conexión a Wi-Fi público, servicios vinculados al uso de espacios públicos. Por ejemplo, uno va allí y puede hacer búsquedas interactivas de eventos y de lugares de interés en la ciudad con pantallas táctiles que van a estar disponibles en estos espacios. Vamos a traer más información. Nos vamos con el móvil a hablar con Carlos Leónzuc, director del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente. Buenos días, Carlos. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos bien cómo consiste, cómo la vamos a poder utilizar. Dale. La EMI es una intervención, digamos, en el espacio público donde se mezcla el mobiliario urbano y elementos de tecnología. Básicamente, es un concepto porque en realidad esta primera EMI que está aquí en el Quibón está más pensada para gente vinculada al turismo, la gente que está paseando en la Rambla. Y lo que va a contar, digamos, tiene una estructura de árbol ahí que es una estructura sostenible en el cual recoge agua de la lluvia que permite después vaporizar en el verano y permite así regado inteligente mediante sensores. Después va a contar también con elementos de iluminar inteligente, con paneles solares, va a contar con, bueno, obviamente cámaras. Va a contar con la pantalla táctil, donde la pantalla táctil que se usa en varias ciudades de Europa y acá también en Sudamérica. Van a haber eventos, uno va a poder ver cuáles son los eventos culturales. Uno va a poder sacarse fotos, por eso tiene una visión más, digamos, más pensada también para el turismo, van a haber los servicios que ahí se encuentran, los culturales. Y también, por ejemplo, para el tema de bicicletas, va a haber un pequeño kit de bicicletas para poder arreglarla, poder, digamos, inflar la bicicleta. Y va a haber puestos también de hidratación para la gente que está corriendo, paseando por allí. Y agua caliente también para elementos como para el mate, digamos, que yo creo que va a ser un elemento también usado por la población. Va a haber Wi-Fi 24 horas y, bueno, es una primera experiencia, digamos, que surgió allá por el 2018 cuando fuimos al Congreso Mundial de Ciudad Inteligente, vamos todos los años por allí. Es un evento donde hay más de 800, 900 ciudades. Y empezamos a ver cómo el mobiliario urbano empezaba a interactuar y cómo la tecnología se empezaba a disponibilizar en el territorio. Nosotros, junto con esta EMI, también tenemos pensado cartelería inteligente y otros elementos. Esta EMI, digamos, se podría replicar, digamos, en lo que podría ser la Rambla del Cerro. La EMI es un concepto porque si este mismo concepto lo llevamos a Tres Cruces, tiene más que ver con kioscos virtuales. O si lo llevamos al Prado o lo llevamos a Ciudad Vieja, puede ser más con elementos vinculados al turismo y actividades culturales que se recrean allí. Bien, hablabas de la bicicleta, también se pueden recargar, ¿no? Agua fría, caliente, todos los servicios. Ahora, ¿esto es desmontable para poder ir trasladando a otros puntos de la ciudad o se van a hacer varias en otros puntos? Las dos cosas. El elemento está pensado para que, si no funcionara allí, todos estos elementos se puedan desmontar y se pueda trasladar a otros puntos de la ciudad. Nosotros lo que pretendemos, esta obra está pensada como combinar a fines de agosto, en septiembre, es probar, digamos, son todos elementos antivandálicos, antivandálicos y ver cómo, pero queremos también ver cómo la población se apropia de ellas. En función del uso, y vamos a estar midiendo el uso y cuáles son las actividades y cómo se pueden hacer, estamos pensando poder trasladarla, incorporar otras en otros municipios de la ciudad. Bien, Carlos, ¿qué otros elementos, digamos, hacen a una ciudad inteligente y que les gustaría, este es un pequeño como paso de cara a una ciudad inteligente, pero ¿qué otras cosas desde su departamento se están pensando hacer como para volver a Montevideo, una ciudad un poco más inteligente en ese sentido? El concepto de ciudad inteligente, digamos, es abarcativo a todas las áreas de la Intendencia, no solo del departamento. Tienen que ver con lo que, digamos, muchas veces la innovación tiene que ver con la tecnología o los usos de la tecnología, son el apalancamiento del concepto de ciudad inteligente. La ciudad inteligente busca, o en nuestro concepto de ciudad inteligente, busca la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos, la participación ciudadana, la transparencia, la sustentabilidad en los distintos verticales. Y este concepto se empezó a desarrollar, digamos, en esta administración y actualmente lo estamos aplicando, lo estamos aplicando en movilidad, por ejemplo, con el tema de la Big Data, estamos mirando todas las paradas, todos los recorridos, todas las líneas, en el uso de la pandemia, por ejemplo, todas las políticas que se vienen llevando, las políticas ambientales, en todo lo que tiene que ver la transformación digital, los trámites en línea, hoy tenemos más de 350 trámites en línea, tenemos aplicaciones, o sea, hay todos elementos que apalancan eso y que en realidad llevan a que la tecnología apoye a los diferentes verticales o a los diferentes aceres que tiene la Intendencia. Claro, ¿cuánto es el presupuesto destinado a esta estación? El presupuesto para la obra son 7.200.000, si no mal recuerdo, 7.500.000 pesos. Bien, que salen de los, fuera de la Intendencia. ¿De los? Del dinero de la Intendencia. Sí, 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 claro, claro, claro. Bien. ¿Está pensado generar algún tipo de participación con alguna empresa privada, quizás internacional? Google ya ha tenido como varios coqueteos con Uruguay, primero con el anuncio de que iba a instalar una base de datos en Canelones, ahora con este nuevo paso con la aplicación del coronavirus. ¿Se quiere empezar a involucrar este tipo de empresas en estos diferentes proyectos inteligentes o prefieren por ahora que sea una gestión 100% de la Intendencia? Nosotros, lo que nosotros hemos, cuando uno empieza a evaluar cómo construir el concepto de ciudad inteligente, tiene como varios caminos. Uno de ellos puede ser asociarse, digamos, a diferentes empresas multinacionales como lo han hecho diferentes ciudades en Europa y acá en Sudamérica. No ha sido el caso nuestro. El caso nuestro nosotros siempre fuimos pensando en armar una arquitectura de ciudad inteligente y plataforma de ciudad inteligente con estándares y elementos nuestros. Sí a veces incorporamos, obviamente, en proyectos, podemos subcontratar a alguna empresa, comprar alguna tecnología particular de una empresa para usarla, pero no en una asociación, digamos, público-privado donde tengamos un socio estratégico. Ese no ha sido el camino y no es el camino que estamos llevando actualmente en el marco del uso de las tecnologías para Montevideo. Bien, perfecto. ¿Queda, entonces, monitoreado por 3, 4 meses? Sí, vamos a monitorear los 3, 4 meses, vamos a ir viendo los diferentes usos, vamos a ver las diferentes participaciones y en función de eso vamos a poder seguir escalando en otras áreas de la ciudad. Perfecto, buenísimo. Carlos Leónzuc, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, las órdenes. Bien, buenísimo. Para poder utilizar. Y los turistas que además van todos, bueno, ahora turistas, justo en la pandemia no es lo más fácil, pero bueno, el cartel de Montevideo, sí, o por lo menos, sí, ahora que ya tenemos tan poco, quizás sí el turismo interno. No, es interesante eso de que también va a haber pantallas como para poder ofrecer diferentes ofertas culturales, porque muchas veces te pasa cuando viajás a una ciudad y tenés que andar buscando, no sé, en carteleras, pero no conocés cuál es la cartelera de .com.uy de cada ciudad. También las redes sociales a veces ayudan un poco con eso, pero me parece que está bueno que esté en el alcance de todos, obvio. Sí, lugar a dudas, perfecto. Bueno, vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Presenta previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800 8160. Y así está la mañana, está lloviendo. Si vemos la cámara, que además se mueve por el viento. Sí, 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 tremendo. Y la verdad que tenemos un jueves complicado. 16 grados la temperatura actual, se espera una máxima de 19 y una mínima de 12. Si bien no va a estar muy frío, sí va a continuar con lluvias y con viento en algunas zonas del país. Tenemos alerta naranja y amarilla. Se actualizaba a las 9 y 5, si mal no recuerdo, así que ya las tenemos actualizadas. Esa zona es la zona de Tres Cruces, con bastante tránsito y bastante oscuro la mañana, además. Viernes, sábado y domingo con lluvias 17 y 10, 16 y 11 y 16 y 10. Son las temperaturas máxima y mínima para los próximos días. No está tan mal, dijo Facundo. Yo intenté, lo intenté, muchachos, lo intenté. Por lo menos ya no tenemos ningún departamento, ninguna localidad con alerta naranja. Tenemos solo advertencia a Malilla, que ahora ingresó además a Montevideo en esta advertencia, que tenemos lluvias, precipitaciones intensas, pueden ser rachas de viento fuerte y además caída de granizo con alguna actividad eléctrica. Esas son siempre las recomendaciones además de tener en cuenta. Que ha provocado también interrupciones en el suministro de luz, sobre todo en el este del país. En todo el país son casi 40.000 personas, 37.342, pero los departamentos más afectados son Cerro Largo y 33, con 7.000 cada uno. Rocha, La Valleja y Tacuarembó en ese orden con 5.000, 4.000, 3.000 clientes afectados. Pero también hay en Paisandú, en Canerones, en Florida. Fue bastante generalizada la caída de tendido eléctrico. Bien, nos vamos una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de la violencia en nuestro país, violencia y confinamiento, el quedate en casa por el COVID-19 y la violencia doméstica. Hay una encuesta elaborada por la intersociación.